Desde que estuve, niña en La Habana, no se me puede olvidar Tanto cabía ante mi ventana, casita lejana Que ya mañana pude contemplar Las bolas de la caleta, en plata quieta Rompían contra las rocas de aquel paseo Que al bando le odia aquellas cosas Allí le llaman el malecón Había coches de caballo, era por mayo Sonaban por la arena, cual fue la tierra Y me traían, ay, tierra mía Desde mi ca y de mi pozo Que el son de los muertos Tu sol me bañaba Calabaza muerto Aún pregunto quién me lo cantaba La palma Es una balana Y en otra balancía Y de mi poca es mi tierra mía Más cerca que la mañana Que apareció mi ventana Que ganó la colonia No más y la cadera Verán que tengo mi alma en La Habana Verán que tengo mi alma en La Habana No se me puede olvidar No se me puede olvidar Canta un tango Y es una banera La misma manera Tan dulce y ala Y el mismo compadre Por la parte del Caribe Así se escribe Cuando una canción de amores Canción tan rica Se la dedican los trovadores A una muchacha, a una ciudad Y que vocaliste en el ritmo Conmigo Porque te canto este tango Que está me amando De esta manera, de esta manera De piriñaca y de carruja Son mechigota Sabor de la haza Guandana me rosa Que lo canta yo con la piel Conmigo Que lo canta yo con la piel Conmigo Que lo canta yo conmigo Que lo canta yo conmigo Que lo canta yo conmigo Que el icono de las puertas La vida es un peor, el ángel puestadero, se arranca la guerra del lito. La vida es un peor, la vida es un peor, la vida es un peor.